Muy buenas tardes chicos, vamos a ver el tema del día de hoy, lo que es núcleos y radioactividad. Principalmente vamos a hablar de los núcleos en sus clases, núcleos y radioactividad. Ok, núcleos y radioactividad. Principalmente vamos a hablar rápidamente de los núcleos, recuerden, la clase pasada vimos la teoría atómica y en la cual vimos una representación de un núcleo. Lo que pasa es un núcleo es la representación de un elemento químico en el cual el A representa el número másico, Z el número atómico, N el número de neutrones y sobre todo Q, que vamos a ver el día de hoy mayormente, Q me representa la carga del elemento químico. Y para ello, en la clase pasada vimos principalmente que la carga era neutra, la carga era cero y por lo tanto se aplicaba justamente el famoso, la famosa fórmula del PES, ¿no? Donde protones es igual a electrones es igual a Z. Estas fórmulas que hemos visto en la clase pasada las vamos a utilizar también el día de hoy, solamente te las estoy haciendo recordar. Y vamos a ver los tipos de núcleos, principalmente que son cuatro, pero vamos a mencionar estos tres primeros y el cuarto lo voy a simplemente mencionar de una manera ya dentro de algunos ejércitos, ¿ok? El primer tipo de núcleo son los isótopos, también conocidos como los híbridos. Esto quiere decir que el Z, el número atómico, es constante, isótopo, el mismo tipo de Z, el mismo tipo de número atómico. Esto quiere decir que es el mismo elemento. Químicamente hablando, es el mismo elemento, pero físicamente no lo es, ¿ok? Tienen propiedades químicas exactamente iguales, pero propiedades físicas distintas, ¿ok? Por ejemplo, el isótopo más común de ejemplo es el hidrógeno. El hidrógeno tiene tres isótopos naturales, que son el proteo, el deuterio y el tritio. Siendo este último, el tritio, el que es radiactivo. Este de acá chicos es radiactivo. Este es radiactivo. Como puedes apreciar, y es el responsable de la bomba atómica, el hidrógeno que se utilizó para la bomba atómica, va a hablar de la bomba de hidrógeno también, es el hidrógeno conformado por el tritio, que es el hidrógeno en su forma natural radiactiva, ¿ok? El cual está presente en 0,02% de abundancia. Es muy difícil, vamos a decirlo así, de encontrarlo, de hallarlo. Existe, ¿correcto? De un puñado de agua, un metro cúbico de agua, solamente encontrarías unos dos o tres pequeñas partes de tritio, ¿ok? Como puedes apreciar, el Z es el mismo, 1, 1, 1, el hidrógeno, el número atómico. Pero ahora, el número de masas es distinto, 1, 2 y 3, ¿ok? Un momentito, por favor. Vamos a comenzar entonces con el tema de hoy. El propio videojuegos es un resumen en breve, ya es un resumen en breve, de lo que significa por la historia de la guía, ¿verdad? Como una obra principal que nos va a tocar escribir en esta corriente literaria. La corriente literaria se llama, en este caso, el clasicismo griego. Les comento que el clasicismo griego es la primera corriente literaria de la literatura universal. Ok, chicos, muy bien, quedamos. Estos tres isótopos naturales del hidrógeno, como les repito, el próteo y el doctor del tritio, tienen, como ven, igual número atómico, 1, 1, 1, pero distintos números de masa, 1, 2 y 3. El próteo es el más abundante, es el hidrógeno común, vamos a decirlo así, por excelencia. Está presente en el 99,98% de abundancia y forma lo que conocemos como parte de la fórmula del agua. Forma parte del agua junto con el oxígeno. Su fórmula del agua, ya sabemos, H2O, agua. Ok, H2O. Muy bien, el deuterio, que es el segundo isótopo natural, es de 0,018 de abundancia, ok. Y esta forma parte del agua pesada, ya tiene una estructura químicamente es lo mismo que el agua, pero tiene otras propiedades, como digo física. ¿Cuál es la fórmula del agua pesada? Lo voy a poner acá, vamos a ponerlo de esta manera. El agua pesada. Agua pesada. Y miren cómo se hace la fórmula. Deuterio. Deuterio, D2O. La misma fórmula del agua. Es agua también, pero es agua pesada. Con este hidrógeno, va a dar la redundancia, un poco más pesado que el primer tipo de hidrógeno. Pero si te das cuenta, el número de masa es mayor a 2, ok. También es otra forma de representar el agua así. El agua pesada está conformada por hidrógeno y oxígeno, pero en este caso este hidrógeno es el tipo deuterio. De la misma manera, el agua súper pesada, tiene su fórmula de esta manera. T de tritio, 2 oxígeno. Si se dan cuenta, es la misma fórmula del H2O. Acá, H, y en vez de H acá es D, de deuterio, y en vez de D, ahora acá es T, de tritio. Esas son las fórmulas correspondientes. Agua pesada para el deuterio, agua súper pesada para el tritio. Y el tritio es el radioactivo, con el cual se hacen las bombas atómicas. La bomba de hidrógeno, la bomba de Hiroshima y Nagasaki, solamente bastó con 6 átomos de hidrógeno para tener tanta magnitud de daño que hubo en esta Segunda Guerra Mundial. Hiroshima y Nagasaki, justamente, tuvieron que, bueno, pagar básicamente un precio muy alto, ¿no? Al hacer los blancos de las bombas atómicas. Estas fórmulas lo vamos a ver en diario también. Vamos a ver el segundo tipo de núcleo, que es el isóbaro. ¿Qué significa isóbaro? Igual número de masa, es decir, A constante. Como pueden ver, acá el A es el mismo. El elemento son distintos, obviamente, porque sus zetas también son distintos. Un peor ejemplo de isóbaros, el potasio y el calcio. Si bien ambos tienen el mismo número de masa, pero tienen distintos números atómicos, por ende, son distintos elementos químicos, obviamente. Los isótonos, con N, significa mismo número de neutrones. ¿Sí? Es el número de neutrones sobre N mayúscula, es una constante. Obviamente son dos elementos distintos, los números atómicos son distintos, los números de masa también son distintos, pero ¿cuál es la igualdad? Que son isóbaro, isóigual, que el número de neutrones en ambos casos es el mismo. Si yo restara estos dos valores, me sale un valor, que al igual que restar estos dos valores, me sale también el mismo valor. Ejemplo, el boro 11, 5, el carbono 12, 6. Al obtener el número de neutrones del boro, 11 menos 5 me da 6, igual acá el número de neutrones del carbono, 12 menos 6 me da también 6. Por lo tanto, yo puedo decir que el boro y el carbono son isótopos. ¿Ok? Antes de hablar del cuarto tipo de isótopo, que son los isoelectrónicos, son aquellos que tienen la misma cantidad de electrones, pero después lo vamos a ver en la parte de radiactividad, ahorita no. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de los iones. Los iones son aquellos núcleos o aquellos elementos que tienen carga diferente a cero. Ahora, si es diferente a cero, tenemos dos opciones, una carga positiva y una carga negativa. Si la carga es positiva, se va a llamar a este ión, se le va a llamar catión, carga positiva, mayor que cero. Pero si la carga es negativa o menor que cero, valga la redundancia, a este ión se le conoce como anión, carga negativa. ¿Cómo se representa un catión o un anión? De la siguiente manera. El catión con una carga positiva en la parte superior, y esta puede ser de distintos formatos. Por ejemplo, yo puedo decir un elemento que está cargado con más uno. O también lo puedo poner de esta manera, chicos. Simplemente uno más. La distribución es indistinta, no hay ningún problema. Antiguamente se hacía simplemente esto, mira. Simplemente el más. Eso significaba que era más uno. Pero si quieres representar el más dos, puede ser así, mira. Más dos, o dos más, y hacían esto, dos signos de más, antiguamente. Esto ya está entrando en desuso. Pero si por ahí ven algunos ejercicios, algunos libros se encuentran, o algunos ejercicios en internet, de los cuales han tomado ejercicios de los años 80, 70, van a ver esa nomenclatura. Más uno, más dos, y hasta tres más, que significa más tres. A partir de más cuatro, ya se ponían el numerito. Pero lo representaban con un signo positivo, simplemente. ¿Veis? Ahora, el anión, ¿cómo se representa, chicos? Con un signo negativo. Lo mismo. Menos dos, dos menos. Y antiguamente solo era representado por un signo negativo. Si solamente veía un signo negativo, menos uno. Si veía dos signos negativos, menos dos. Y si veía tres signos negativos, menos tres. A partir de menos cuatro, se pone el número junto con el signo correspondiente. Esto ya es una nomenclatura, vamos a decirlo, antigua, que ya está entrando en el curso. Te lo informo porque todavía se puede encontrar ese tipo de ejercicios con esta nomenclatura. No confundirse con no indicar, de repente, el profesor no me enseñó esto. Sí, le estoy dando una indicación, vamos a decirlo ya, de aquí a algunos años, va a ser histórica. Esto ya está fuera del curso. Pero vas a encontrarlo todavía en internet, en algunos libros antiguos. Digo antiguos de los años 90 para abajo. Ya de los años 2000 para arriba, ya sí vas a encontrar la nueva nomenclatura. Ok. Aquí, antes de empezar con los ejercicios, quedar claro de que el catión pierde electrones. Y el anión gana electrones. Profesor, ¿cómo es eso que si yo pierdo, ¿por qué soy positivo? ¿Y cómo es eso que si yo gano, ¿por qué soy negativo? Recordar que el electrón, ¿qué carga tiene, chicos, el electrón? Carga negativa. Entonces, si yo gano electrones, ¿qué estoy ganando? Cargas negativas. Por eso, si gano electrones, tengo mi carga negativa. Y si yo pierdo, pierdo electrones, ¿qué estoy perdiendo? Pierdo negativos. Y menos con menos, ¿qué me da? Más. Por esa razón, obtengo una carga positiva. Mucho cuidado con esto, para no confundirte, ¿ya? Recuerda que como el electrón es negativo, si yo pierdo negativos, me estoy convirtiendo en positivos. Y si yo gano negativos, estoy aumentando negativos, quiere decir que soy más negativo. Así que tenga mucho cuidado. Ganar electrones, significa obtener una carga negativa. Perder electrones, significa tener una carga positiva. Y aquí hay algo que no está en tu separata. Bueno, esta fórmula sí. Cuando hablemos de iones, carga positiva o negativa, vamos a tener que utilizar esta fórmula, sí o sí, para poder obtener el valor de Z. En este caso, a través de esta fórmula, el número de electrones va a ser igual al número atómico menos la carga. Aquí tener mucho cuidado, porque la carga se le respeta el signo positivo y negativo. Luego ya se opera algebraicamente, según corresponde. Y esto es lo que no está en tu separata, que me gustaría, lo imprimas o no, igual hacer esta tablita. Más que todo, es una terminología, chicos. Lo cual es para los iones. Si yo digo es un ión positivo, diré que es un catión. Si es un ión negativo, diré que es un anión. En base a eso, conjuntamente con estos términos, vamos a sacar las cargas. Si yo en un problema veo, es un anión monovalente. Anión, ah, anión es negativo, monovalente es uno, quiere decir que la carga es menos uno. Ahí está. Pero si es un catión, catión monovalente, ah, catión es positivo, monovalente significará uno. O sea, eso carga es más uno. ¿Ok? Entonces así tenemos las combinaciones. Anión divalente, anión negativo, divalente dos, menos dos. Ahí está. Catión divalente, catión positivo, divalente dos, más dos. Y lo que más se utiliza, anión trivalente, anión negativo, tri, de tres, menos tres. Catión trivalente, catión positivo, más tres, de trivalente, más tres sería la carga. Esta tablita me gustaría que lo hiciera. ¿Ok? Profesor, ahí carga más cuatro, menos cuatro, sí, pero no se utiliza mucho. Pero por si acaso te lo menciono, ¿ya? Te lo menciono. Después de trivalentes, sigue tetravalente, tetravalente de cuatro. Luego sigue pentavalente, hexavalente, heptavalente, octavalente, nonavalente, y decavalente, y así sucesivamente los prefijos correspondientes. Mono, di, tri, tetra, penta, hexavalente. Hepta, octa, nona, deca, valente. ¿Ok? Y junto con los términos anión y catión, combinas más o menos, negativo con el anión, positivo con el catión. Por si acaso te lo voy a mencionar acá en tetravalente. No voy a ver un problemita por ahí, profesor, no me enseñó qué cosa es tetravalente. Tetra, te fijo cuatro, valente con el signo, ¿no? Tetravalente. Tetravalente. ¿Ok? Tetravalente. Si es anión tetravalente, será menos cuatro. Catión tetravalente será más cuatro. ¿A qué me refiero acá? Con la carga. Listo, chicos. Muy bien, chicos. Ah, me faltaba los isoelectrónicos. Los isoelectrónicos son, es el cuarto tipo de núcleo que vamos a ver el día de hoy también. Los isoelectrónicos, ya hablando de reactividad, son aquellos que tienen el número de electrones constante. Constante. Por ejemplo, para un elemento neutro, su número de electrones acá será zeta. ¿Correcto? Porque es neutro. Pero, ¿qué tal si acá está, por ejemplo, más a, catión, o acá está un anión, menos a, por ejemplo? Acá obtenemos, que este sea un zeta uno, chicos, zeta uno, que este sea un zeta dos, y esto sea un zeta tres. En este caso, los electrones, para el primer, el primer elemento, ¿cuánto será? Simplemente zeta uno. En el segundo caso, los electrones, ¿cómo será? A fácil. Los electrones es zeta menos q, será en este caso, zeta sub dos, menos a. Y en este tercer caso, es sub tres, los electrones del tercero, elemento, será zeta sub tres, siguiendo la fórmula, menos q, o sea, menos menos a, menos con menos, da más, sería más a. Y si son isoelectrónicos, quiere decir que, e sub uno, es igual a, e sub dos, y es igual a, e sub tres, porque tienen la misma cantidad, de electrones. Si eso fuera así, recién diré que estos tres elementos, son isoelectrónicos, la misma cantidad, de electrones, ¿ok? La misma cantidad de electrones, aplicando justamente también esta forma. Ok, chicos, entonces, hasta ahí la parte teórica, vamos a comenzar, con nuestro primer ejercicio, por favor, activen sus audios, para ver su participación, ya somos siete ya, muy bien, bienvenido, Luis Ceballos, perfecto, muy bien, bienvenido a la clase. Lo siento que llega tarde, es que, es que, es que mi tane, es muy lenta. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes, ¿ya? Ok. No te preocupes, perfecto. Listo, comenzamos, entonces, para su participación. Vamos a ver los problemas, en este segundo, en esta segunda, acá está. Perfecto, primer problema, dice acá, una especie química, tiene 12 electrones, 15 protones, y 18 neutrones, escribe su representación simbólica. Ok, chicos, si yo veo que los electrones, son distintos a los protones, ¿qué tengo que yo concluir? ¿Que es neutro, o no es neutro? Si veo que son diferentes valores, acá dice que los electrones son 12, y los protones son 15. 12 no es lo mismo que 15, ¿sí o no? Pregunta, ¿este elemento, tiene o no tiene carga? ¿Tiene o no tiene carga? Pregunta, para todos, ¿tiene o no tiene carga este, en el ejercicio número uno, ¿tiene o no tiene carga este elemento? Si me dice que tiene, dos electrones y 15 protones, ¿sí tiene o no tiene? Sí, tiene. Sí, Valera dice que sí. ¿Por qué? Porque son diferentes. Muy bien, son diferentes valores. ¿Por qué, profesor? Recuerda la clase pasada, el pez, le dije, se cumple para un átomo neutro, es decir, cuando la carga es cero. Por lógica, si son iguales, es porque es cero la carga. Por lógica, si son diferentes, entonces va a haber carga. Por esta razón. Porque acá, Z me valen los protones. Aquí está la diferencia. Entonces, sí va a haber carga. Por lo tanto, sí, este elemento tiene carga. Y acá vamos a utilizar, voy a borrar esta parte, y acá voy a utilizar simplemente la parte teórica. ¿Ya? Dice acá, 12 electrones, los electrones son 12. Los protones son 15. Y los neutrones son 18. Escribe la representación simbólica, ojo, o sea, la representación núclea. Ok, de aquí yo veo que como E es diferente que P, entonces tiene carga. ¿Cómo voy a hallar la carga? Fácil. E aquí es igual. Z menos Q. Z menos Q. Profesor, pero E sí tengo, que es 12. ¿Z tengo? Claro que sí. Z es igual a P. Siempre Z es igual a P. Chicos, tengo, no tengo carga, el elemento, siempre, protones es igual a Z. Por lo tanto, obtengo, digo acá, 12, es igual a Z, que vale 15, menos Q. Correcto, menos Q. Este menos Q pasa al otro lado como Q, y dígame, ¿cuánto sale Q entonces? ¿Cuánto sale Q? ¿Cuánto sale Q? ¿Recuerda que es carga? Tres. Tres. ¿Más tres? Más tres. Bien, acuérdate que la carga siempre se pone el signo. Más tres. ¿Está claro? Más tres. O se pone signo positivo, o se pone signo negativo. Acuérdate, las cargas se representan con su respectivo signo. Algebraicamente, doce menos quince menos doce es tres, sí, pero como estamos en química, la carga se representa con el signo. Por lo tanto, más tres. ¿Está claro? Más tres. No se preocupen, porque si se hayan equivocado diciendo tres, es normal. Recordar el tema teórico, estamos en química, carga es más tres. La carga siempre se representa con el signo, ¿está claro? Más tres en este caso. Ya tengo la carga, ojo. Ya tengo la carga. Ya tengo Z. Dime, este neutro es de acá, ¿a qué es igual este N? A N mayúsculas, ¿sí o no? Y con Z y N puede dar A o no. Claro que sí, ¿sí o no? El A, ¿a qué es igual? A Z más N. Z cuánto vale? 15. N cuánto vale? 18. ¿Cuánto vale A entonces, chicos? ¿Cuánto vale A? 18 más 15, o 15 más 18? 30. 35, 38, 33, 31. ¿Cuánto sale? 15 más 18. 30. 3. 15 más 18, 33. Listo, chicos, ya tengo todos los valores. Tengo el A, que acabo de hallarlo, que vale 33. Tengo el Z, que ya lo tenía de antemano, que vale 15. Tengo el Q, que acabo de hallarlo también, que vale más 3. Y tengo N mayúscula, que son los números de neutrones, en que este caso 18. Por lo tanto, ya puedo dar mi respuesta. Me están pidiendo la representación justamente simbólica de este elemento E. Entonces será así. Mi respuesta sería, por lo tanto, el elemento E lo representaría así. E, acá pondré la carga, más 3. Acá pondré el número de neutrones, 18. Acá pondré A, 33. Y acá abajo pondré Z, 15. Y esta será mi representación simbólica de este primer ejercicio. ¿Está claro? 33, 15, más 3, y 18. Sería la representación simbólica de este elemento E. ¿Correcto? de este elemento E. Ya. Problema número 2, chicos, rápidamente para avanzar. Problema número 2. ¿Está claro? ¿Se entendió? Ok. Problema número 2. Problema de examen de admisión, a pesar que es cortito, muchos se confundieron por el tema de la carga. Dice acá, si el guión X más 3, X más 3 o 3 más, ¿Sí? Más 3 más, posee 10 electrones. posee 10 electrones. ¿Ya está? Dice, ¿Qué más? Y 14 neutrones. Y 14 neutrones. ¿Qué me están pidiendo? El número de masa. ¿Cuánto vale? No se sabe. Fácil, el número de masa siempre es protones más neutrones o Z más N. Ya tengo N, ¿No? Claro que sí, profesor, porque esto vale N. Esto me vale el N mayúscula. Me falta hallar Z. ¿Cómo voy a hallar Z? Aplicando esta fórmula. Que les indique que la voy a usar cuando tenga carga. ¿Hay carga en este problema? Sí. Más 3. Si no tuviera carga, utilizaría esta fórmula de frente, la del PES. ¿No? O Z es igual a F. De frente. Pero como acá hay carga, voy a utilizar esta fórmula. ¿Qué fórmula entonces? Sencillo, profesor. E, el número de electrones es igual a Z menos Q. El número de electrones, dato del problema, 10Z, lo que voy a hallar, menos Q, más 3. Se respeta el signo, como te dije, menos, más 3. ¿Cuánto sale acá? 10 es igual a Z, menos Q, más es menos, menos 3. Entonces, ¿cuánto vale Z? S, menos 3, vas a sumar, sería 10 más 3, 13. Z vale 13. Chicos, si yo tengo Z, ¿puedo hallar A o no? Claro que sí, profesor, porque simplemente aplico mi fórmula para dicho cálculo. ¿Cuál es la fórmula, profesor? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es la fórmula para hallar A? Lo que vemos acá, A es igual a Z más N. ¿Cuánto me sale? Z más N. Z, lo que acabo de hallar, 13, más N, que es 14, dato del problema. Eso vale A. Por lo tanto, mi respuesta, chicos, por lo tanto, el valor de A vale 27. 13 más 14, 27. Sería la respuesta. Problema número 3. ¿Ok? Consultas, dudas, chicos, ¿está claro? ¿Se entiende? ¿Está claro? ¿Hasta aquí? Por favor, alguna consulta, alguna duda, no duden en hacerlo. Muy bien. Si era 33, perfecto, 33 es lo que salió acá, el A. ¿Ok? Muy bien su participación. Muy bien, chicos, participen todos, por favor. Problema número 3. ¿Qué observamos en el problema 3? A ver, ¿se va? ¿Después dictarme el problema 3? Sí, profe. Díctame el 3, a ver. Díctame el 3, despacio, y te voy a decir dónde pares para poner los datos, ¿ya? Una especie de E más 2. Hasta ahí, una especie de E más 2. Vamos a dibujarla. E más 2. Concluimos rápidamente un dato. ¿Cuánto vale Q? Ahí mismo. ¿Cuánto vale Q? Más 2. Más 2. Muy bien, Piero, más 2. Hasta ahí, con ese dato, vale Q más 2. Esto es lo que me faltó con el problema anterior. Aquí esto es Q. Ya está. Y es por esta razón que este valor va acá, ¿no? Más 3. Listo. Ahí esto vale Q. Q vale más 2. Sigue leyendo, por favor, Ceballos. Cuando ese, cuando ese neutro tiene 20 protones y 22 neutrones, determina el número de electrones. Ya. Cuando es neutro. Ajá. Entonces, acá, esto es cuando está cargado. Cuando es neutro, voy a hacer otra posición, de neutro. Ojo, cuando es neutro, significa que la carga es cero. Cuando es neutro, ¿qué tiene acá? ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Tiene 20 protones y tiene 22 neutrones. Listo. Si esto es correcto, cuando es neutro, ojo, cuando es neutro, rápidamente yo puedo oír el número de masa. En este caso, así sea neutro, no puedo oír rápidamente porque el P es igual a Z y el número de neutrones es igual a N. Y tú sabes, al hacer la suma de Z más N, ¿qué me da? Z más N, ¿qué me da? ¿Qué me da Z más N? ¿Qué me da Z más N? Me da A, el valor de A. Entonces, A será igual a 20 más 22. ¿Cuánto me sale? 44. Ya tengo el valor de la masa atómica, ya tengo el valor de Z. Entonces, yo ya puedo hacer la representación. Entonces, E es acá más 2, el A, 44, lo paso para acá, chicos, mira, y el Z, lo paso acá, que es 20. Eso no va a cambiar. Z ya no va a cambiar. Por más que tenga carga o no, esto va a ser constante. Listo. ¿Ok? La pregunta es, determina el número neutrón, de electrones. Obviamente, el número de electrones de esta especie, donde Q es igual a más 2. Aquí, Q vale más 2. Entonces, chicos, ¿está fácil? Pues, solamente tengo que utilizar la fórmula, cuando hay carga. Entonces, E a qué es igual? Z menos Q. Z menos Q. Z, lo que acabo de hallar, o lo que acabo de concluir, que es 20, menos Q, ¿quién es Q? Más 2. Para respetar los signos, el número de electrones será 20, menos Q más, menos 2. Por lo tanto, ¿cuál será mi respuesta, chicos? Por lo tanto, el número de electrones 20 menos 2, 18. 20 menos 2, 18 electrones tiene este elemento. Solamente, este dato, inclusive, no tenemos que hallar A. Estoy viendo que no era necesario hallar A, porque con la teoría, si me piden solamente electrones, necesito hallar solamente Z. Por teoría, P es igual a Z. Así que, este otro valor no era necesario utilizarlo. Sería necesario hacer esta operación, como puedo estar observando en este problema. Pero lo he hecho para que puedan ver que también puedo calcular el A. Y otra cosa, el A y el Z son invariables. No importa la carga. Estos dos valores no van a cambiar en cualquier problema. Lo que sí va a cambiar es el número de electrones, porque va a depender si estamos en neutro. Si es neutro, acá hay 20 electrones también, el PES. Pero si es más 2, acá hay 18 electrones. ¿Te das cuenta? Acá pierdo dos electrones. ¿Ok? Claro, pierdo dos electrones. Por eso tiene carga más 2. Por eso hay 18 electrones. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Pregunta número 4. Pregunta número 4. En el problema número 4, a ver, Yeli, ¿me puedes dictar el problema número 4? Díctame el problema número 4, Yeli. Para que participes, Yeli, Lisbeth, Huerta. Problema número 4. Sí, lo escucho. El problema número 4. ¿Está bien tu audio, Yeli? Un elemento químico. ¿Ya? Si se sabe que la suma de esos números de masa es igual a 195. Antes de eso, un elemento químico. Gracias, Yeli. Un elemento químico, ¿qué más? Un elemento químico está compuesto por 3 isotopos. Hasta ahí. Un elemento químico está compuesto por 3 isotopos. Hasta ahí nomás, hasta ahí nomás. A ver, ¿cómo represento este dato? 3 isotopos. Muy parecido a lo que hicimos acá. No sería así, ¿no? Los 3 serían E. 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 Y E. El Z es el mismo, porque son isotopos. Z, Z, Z. Y dime, ¿los números atómicos serán iguales? Obviamente que no, mira, son distintos. Entonces acá le voy a poner A sub 1 del primer isotopo, A sub 2 del segundo isotopo, y A sub 3 del tercer isotopo. Ya está. Ahora sí, sigue leyendo, por favor. Y se sabe que la suma de sus números es igual a 195. Hasta ahí nomás. Se sabe que la suma de sus números de masa es 195. ¿Cómo yo represento este dato? Fácil. Estos son sus números de masa, ¿no? A 1, A 2 y A 3. A 1, le sumo A sub 2, le sumaré A sub 3, y según tanto el problema, ¿cuánto sale la suma de sus tres números de masa? Ciento 95. 195. Sigue leyendo, por favor. La suma de sus neutrones es igual a 93. Hasta ahí nomás. Y la suma de sus neutrones. Como son tres isotopos, los neutrones también son distintos. Entonces será el neutrón del primer elemento de isotopo más la suma del segundo, la cantidad de neutrones del segundo isotopo más el número de neutrones del tercer isotopo me da 93, dijo, 93, ¿no? 93. 93, listo. Pregunta. Calcular el número atómico del único elemento. O sea, me están pidiendo Z. No sabemos Z cuánto vale. Eso es lo que me están pidiendo. Z, el valor de Z. Ok. ¿Qué relación hay entre A, N y Z? Acuérdate. A es igual a Z más N, ¿sí o no? Profe, pero este N minúscula es el N mayúscula también. ¿Y cómo sale Z que es lo que estoy buscando? Fácil, Z que es igual. Z que es igual a A menos N. Z es igual a A menos N. Como A es igual a Z más N, después con Z, Z es igual a A menos N. Entonces, mira, ¿qué tengo acá? A1, N1. A2, N2. A3, N3. ¿Qué tal si yo hago esto? Los restos. Restos. ¿Qué será? A1 menos N1 más A2 menos N2 más A3 menos N3. ¿Y esto qué será? 195 menos 93. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Y por qué he hecho esto, chicos? Porque el Z, que es el mismo para los tres, va a salir de la resta de sus respectivos números de masa con sus respectivos neutrones. Esto quiere decir que el primer conjunto, ¿cuánto me sale acá? Z. El siguiente, Z. El siguiente resta, Z también. Porque son isótofos. Es decir, Z más Z más Z es igual a 195 menos 93. ¿Cuánto es? 102. Z más Z más Z. Tres veces Z. Es igual a 102. Finalmente, puedo dar la respuesta. A ver, dígame, por lo tanto, ¿cuánto vale Z que me están pidiendo? 34. ¿Perdón? 34. 34. Muy bien. 34. ¿Cómo sale, profesor? Simplemente divides 102 entre 3 y te sale 34. ¿Pero cómo se me va a ocurrir, profesor, restar en este tipo de sistema de actuaciones? Muy fácil. ¿Por qué? Porque Z es A menos N. Y acá como tengo varios Z, que son lo mismo, varios, los A y varios N, simplemente hago la resta en conjunto. Esto en matemática, ¿cómo se le denomina? Sistema de ecuaciones. Sistema de ecuaciones. En este caso, cada una de las restas por separado era el mismo valor Z. Acuérdate, isótopos. ¿Ok? Muy bien, chicos. Voy a pausar la grabación. Ahí está. Listo. A ver, Amendaño, ya que ha ingresado, ¿me puede dictar el problema número 5? Díctame el problema número 5. Y poco a poco vamos a ir vamos a ir parando el problema para poder ver e interpretar los datos. A ver, problema 5, Amendaño, dictame. Amendaño, ¿ya? Amendaño, dicta. Este va a venir. A ver, se tiene que... No funciona suave. Amendaño, ya, ok. A ver, Dongo, díctame. ¿El problema 5? La 5, la 5. Yo te voy a decir donde pare, ¿ya? Para ir avanzando con los datos. Se tiene 2 isótopos. Hasta ahí, se tiene 2 isótopos. Tenemos acá 1 y 2. Y el Z es el mismo, ¿no? Z, Z. Es el mismo, porque son 2 isótopos. Sigue leyendo. Si presentan número atómico 6. Número atómico. El número atómico es el Z, ¿no? 6. O sea, a ver, de frente entonces. 6, 6. Y hoy, indicamos que 7 es igual a 6. ¿Qué más? Si presenta. Presentan 13 neutrones en total. 13 neutrones en total. Ah, neutrones en total. O sea, es decir, los neutrones del primer isótopo más los neutrones del segundo isótopo suman 13. Eso es lo que me está diciendo. 13 neutrones en total. Aquí hay una cantidad de neutrones, acá hay otra cantidad de neutrones. Eso quiere decir que acá hay un número de masa 1 y un número de masa 2. ¿Ya? Sigue leyendo. Calcula la suma de los números de masa. Me están pidiendo los números de masa. Esto de acá. No se sabe. ¿Cuánto es la suma de los números de masa? Cuando ustedes le pidan una suma, hallar la suma de tales valores, en matemática han visto que tienen dos opciones. Acá tengo dos opciones. O bien calculo cuánto vale A1, por ejemplo, no sé, pues 10. Y luego calculo A2, entonces me sale 12. ¿Qué haré finalmente? Lo sumaré, ¿no? A1 más A2. Me saldrá 22. Esa es la primera opción. ¿Y cuál es la segunda opción? De frente, hallar la suma. Sin importarme cuánto vale A1 o A2, lo que me importa es la suma. Sale 22. En ambos casos, la respuesta es la misma. Repito, cuando te piden hallar la suma de tales valores, la primera opción es, y la más larga, es hallar cada uno de esos valores y luego sumarlos. Y el resultado es la respuesta. Y la otra opción es buscar la suma de frente, sin detenerme a buscar cuánto vale cada uno. ¿Está claro? Ese es el camino directo, vamos a decirlo así. En algunos problemas en matemática ustedes han visto que se puede hallar cada uno por separado y en algunos problemas no, simplemente de frente llegamos al resultado. Nosotros, en química, vamos a buscar de frente ir al resultado, pero si por A o B no nos puede resultar ir de frente, vamos a tener que hacer hallar cada uno por separado. Para ello, tenemos que tomar en cuenta las fórmulas que ya sabemos hasta el momento y utilizar esta fórmula cuando sea necesario. Esta fórmula la utilizaré en el problema 5, no. ¿Por qué, profesor? Porque no tengo carga, solamente tengo isótopos. ¿Ok? Listo. Entonces, aclarado esto, que ya has visto en matemáticas. Ok. Listo, chicos. Ok. Entonces, matemáticamente es esto. O bien voy a hallar A1 y A2 por separado o bien hallar A1 y A2 junto la sum. ¿Ok? Lo ideal es buscar de frente la sum. Chicos, a diferencia, muy, muy parecido al problema anterior en el cual tengo A y Z y N involucrados. Chicos, ¿Cómo sale A? ¿Cómo sale A? ¿Cómo sale A, chicos? ¿A qué es igual A? A Z más L. Entonces, A1 será Z más los neutrones 1, más Z más los neutrones del segundo isótopo. ¿Sí o no? ¿Y eso lo tenemos o no? Claro que sí. Claro que sí. Z, ¿Cuánto vale? Segundo dato del problema. 6. Acá 6. ¿Y cuánto vale? Acá sería N1 más N2. ¿Sí o no? Pero, no, yo no sé cuánto vale N1. Yo no sé cuánto vale N2. Pero lo que sí sé que N1 más N2 ¿Cuánto suma? ¿Cuánto suma? 13. Entonces lo reúno. 6 más 6 es 12 más N1 más N2. ¿Y esto cuánto vale? Segundo dato del problema. Esto vale 13. 13 más 12. Chicos, ¿Y aquí qué concluyo? ¿Y aquí qué puedo concluir? Por lo tanto, ¿Cuánto me valdrá A1 más A2? ¿Cuánto sale, chicos? Al ojo. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale A1 más A2? 25. ¿Dongo, iglesias? 25. Muy bien. 25. Ok. Lo hallé de forma directa. Porque yo no sé y tampoco voy a poder saber cuánto vale A1 y A2. Porque yo no sé cuánto vale N1 y N2. Si lo pudiera hallar, ya pudiera saber cuánto vale A1 y A2. No lo sé. Vean ustedes, no sé cuánto vale A1 y A2 menos voy a saber cuánto vale A1 y A2. Lo que sí sabemos es la suma. Por lo tanto, vamos a hallar de forma directa esta suma. sin saber cuánto es el valor individual de cada uno de sus miembros. Pero a mí me piden, no eso, me piden la suma. Así que la respuesta es 25. Y 5. Problema número 6. A ver, lo voy a leer yo para que avancemos. En el problema número 6 nos dice lo siguiente, rápidamente. Usted tiene tres hílidos. Si me dicen hílidos, ¿qué cosas son los hílidos, chicos? Son isótopos. Los hílidos son los isótopos. Tengo tres hílidos. Diría E, E, y E. Lo pasaba. Z, Z, Z. A sub 1, A sub 2, y A sub 3. Tres hílidos con el mismo Z. Perfecto. Y uno de sus neutrones, 21. Dice, se tiene tres hílidos de un elemento y uno de sus neutrones, 21. O sea, uno de ellos es 21. No se sabe cuál de ellos. Acá tengo neutrones 1. Acá tengo neutrones 2. Neutrones 3. Y me dicen que uno de ellos es 21. Nada más. No se sabe. Un número de neutrones que yo no sé, voy a ponerle su I. Yo no sé si será el primer isótopo tercero, pero que esto vale 21. Ojo, calcule la carga nuclear del isótopo más pesado si se conoce que la suma de sus nucleones de dichos átomos es 57. Calcule la carga nuclear del isótopo más pesado si se conoce que la suma de los nucleones de dicho átomo es 57. Que la suma de ellos es 57. Ya está. Ok. Profesor, ¿cómo interpretamos esto? Calcule la carga nuclear del isótopo. ¿Qué significa la carga nuclear? ¿Qué cosa es la carga nuclear? ¿Quién me dice qué cosa es la carga nuclear? ¿Qué es? A, Z, N. ¿Qué cosa es la carga nuclear? ¿Vieron? ¿Se hará? Valeria, ¿qué es la carga nuclear? A, Z, Q, no, Q no es, carga nuclear no es Q, carga nuclear, ojo, calcular la carga nuclear del isótopo más pesado. O sea, me están pidiendo el Z, la carga nuclear es Z, eso es lo que me están pidiendo. ¿Sí? Del isótopo más pesado, o sea, del que sea mayor su A, pero no sabemos cuál es, ¿no? Si se conoce que la suma de sus nucleones de dichos átomos es 57, si se sabe que la suma de dichos átomos es 57, de sus nucleones. ¿Y qué cosa es el nucleón, chicos? ¿Qué cosa es el nucleón? El nucleón, los nucleones, acuérdate, ¿qué cosa eran los nucleones? Los nucleones eran dos, protones, más neutrones. Según esto, dice que son 57. De este isótopo pesado, de este isótopo pesado. Entonces, chicos, de este isótopo pesado. Entonces, chicos, este valor, ¿qué sería? Ah, profesor, los nucleones son P más N, pero P más N por dato es A, o sea, me están dando el valor de A. ¿Me están dando el valor de A? ¿Me están dando el valor de A? Así que, ¿Puede haber Z o no? Claro que sí, profesor. Z, ¿A qué es igual? Z es igual a A menos N. El valor de A, del isótopo más pesado, es este, 57. Profesor, tiene, profesor, como no me han dicho de qué isótopo es, yo voy a asumir que es el más pesado, porque me dice, uno de ellos es, su neutro es el 21. Como no tengo el dato de los neutrones de ninguno de nosotros, yo asumiré que este valor es de ese, de ese isótopo más pesado. Por lo tanto, será así, Z es igual a A, que es 57, menos 21, que es el número de neutrones. Por lo tanto, Z cuánto vale? 57, menos 21, 36. Este problema vino en San Marcos, y muchos indicaban que faltaban datos, porque, como me decían, el isótopo más pesado y el Z de dicho isótopo, chicos, el Z es el mismo para los tres, recuerden que es un isótopo, ya sea el más liviano, el medio, el más pesado, el Z es el mismo, ¿ok? Así que era para confundirte. En segundo lugar, los neutrones me dicen que es de uno de ellos. Como es de uno de ellos, yo puedo asumir que es el más liviano, el intermedio o el más pesado, así que yo puedo asumir que este 21 es el de los neutrones del isótopo más pesado. Listo. Y además, me están diciendo que los nucleones de este isótopo pesado son 57, o sea, me están dando el A de ese pesado. ¿Cuál será? El A1, el A3, no me interesa, es el más pesado que me están pidiendo. Así que, prácticamente, me estaban dando todos los datos, solo que con los términos que me lo estaban indicando, uno se confundirá y ¿quién es el más pesado? ¿Quién es el más liviano? ¿Quién será? A1, A2, A3, no interesa, ese es el valor. Y este neutrón es 21, ¿quién será? De uno de ellos, dice, ¿cuál es de los tres? Como me dice de uno de ellos, en conveniencia de mi problema, será el más pesado que también me están pidiendo. Entonces, esta pregunta fue, como le digo, un poco confusa cuando vino en un examen de análisis. Pregunta a San Marcos, un poco del 98, 99, vino esta preguntita, clásica esta pregunta. ¿Ok? Tú tienes que, si son los únicos datos en un problema, asumir que es de lo que me están solicitando, a pesar que no me lo digan de forma directa. Ok, chicos, rápidamente para terminar, ya que hemos puesto llegado a la hora, 7, si un catión trivalente, ahí está lo que me refería, catión trivalente, ¿hasta ahí qué puedo yo asumir? ¿Cuánto es la carga? Catión trivalente. 3. ¿Ah? 3. La carga, la carga. ¿Qué le falta a esa respuesta? Más 3. Más 3, muy bien. Acuérdate que la carga son positivas o negativas y se representa el signo. Si me dicen un catión trivalente, automáticamente me están diciendo carga igual a más 3. Esto quiere decir que la representación del núcleo acaba de estar más 3. ¿Está claro? Eso significa catión trivalente. Catión positivo trivalente. Posee un número de masa igual a 45. Es decir, acaba 45. A vale 45. Eso es lo que quiere decir. Sigo leyendo. Y tiene 18 electrones. Ajá. Electrones. Tiene 18. Listo. Dime, ¿Con ese dato puedo hallar Z o no? Claro que sí. Aplico esto. Mira. E es igual a Z menos Q. E vale 18. Z es lo que voy a hallar. Menos Q. Q vale más 3. Porque es un catión trivalente. Rápidamente, ¿Cuánto vale Z? Este menos Q más es menos. Menos 3. Z menos 3 es igual a 18. Z vale 21. Y rápidamente lo puedo poner acá. 21. ¿Sí o no? ¿Está bien? O muy rápido. ¿Se entendió? Muy rápido. Ok. Muy bien. Entonces de aquí hay esta fórmula. Acuérdate, esta es la única fórmula que voy a utilizar cuando me hablan de cationes o aniones o iones en general. Cuando hay carga. Sigo leyendo. Calcule el número total de sus partículas elementales. ¿Qué me están pidiendo entonces? A ver, calcule. Mira, me piden. A ver, a ver si te das cuenta qué cosa están pidiendo. Piden el número total de partículas elementales. Ajá. Ya. Entonces, ¿Qué me están pidiendo? ¿Qué me están pidiendo, chicos? ¿El número atómico y los neutrones? No. Partículas elementales. Son tres. Me están pidiendo que yo sume los protones más los neutrones más los electrones. Eso es lo que me están indicando. Sumar protones, neutrones y electrones de este elemento químico. O sea, sus tres partículas fundamentales. Por teoría, eh, ya lo tengo, mira, 18. Neutrones, hay que hallarlo, ¿no? Protones, ¿lo tengo o no lo tengo? Protones. ¿Cuánto valen los protones? ¿Lo tengo o no lo tengo? Sí, lo tengo. Acuérdate, protones siempre es igual al Z, siempre. No importa si tiene carga. Acá ya tengo los protones. Entonces, protones es igual a 21. Me faltaría neutrones nada más. ¿Cómo salen los neutrones? Acá está. Neutrones, A menos Z. Tengo A y tengo Z. Listo. Entonces, neutrones, A menos Z. A, dato del problema, 45 menos Z, lo que acabo de hallar a partir de los electrones y la carga, 21. ¿Cuántos salen neutrones? 45 menos 21. 45 menos 21. 24, ¿no? 24. Entonces, ahora sí, yo puedo decir protones más neutrones más electrones será protones 21 más neutrones 24 más electrones 18. Mi respuesta, chicos, por lo tanto, protones más neutrones más electrones, ¿cuánto será? 21 más 24, 45 más 18, 45 más 18, ¿cuánto es? 63. 63. 63. Ok, chicos, problema número 0. Problema 8, no se preocupen, lo termino. 63. Problema 8, a ver, vamos a ver, dice acá, si un anión trivalente, anión trivalente, ¿qué significa anión trivalente? ¿Cuánta es la carga? Anión trivalente, anión significa negativo, trivalente, menos 3. Menos 3. Listo. Q vale menos 3. Sigo leyendo. Dice acá, en un anión trivalente, la suma de sus números de masa y de electrones es 49. O sea, me están dando este dato, número de masa, A, más electrones, E, igual a 49. Listo. ¿Y qué más? Dice, si un anión trivalente, el número de masa y de electrones es 49. Listo. Y tiene 16 neutrones. Neutrones 16. ¿Está? Neutrones 16. Determine su número másico. ¿Qué me están pidiendo? El A. Determine el número másico. Eso es lo que me están pidiendo. ¿Cómo lo hallo? A ver, ideas. Primeras ideas, ¿qué puedo hacer? Determine su número másico. Fácil, profesor, como ya hablan de carga, ¿puedo yo saber la relación que hay entre E y Z, ¿sí o no? Porque tengo, porque tengo esta relación. Acá. Yo tengo Q, pero no sé cuánto vale E y Z. Determinado problema. Ahora, pero yo no sé E, yo no sé Z. ¿Cómo me va a ayudar ese dato? Muy fácil. Sí, utilicen ese dato, chicos. Mira, E es igual a Z menos Q. Lo único que yo puedo saber es lo que puedo yo este, reemplazar. E no sé nada, lo sigo poniendo. Z tampoco sé nada, pero lo que sí sé es la carga. Menos 3. Menos menos 3. Concluyo que E es igual a Z más 3. Eso es lo que concluyo. E es igual a Z más 3. ¿Ok? E es igual a Z más 3. ¿Ok? ¿Ya está? ¿Está claro? E es igual a Z más 3. ¿Ok? Listo, chicos. Vamos a llamarle a esta ecuación número 1. ¿Ok? Y a esta A más E vamos a llamarle ecuación número 2. ¿Ok? Listo. Vamos a poner lo siguiente. ¿Qué tal si yo digo la ecuación 1? A la ecuación 1, mira, mira, la reemplazo en 2. ¿Qué sería? A más E. Los electrones, pero electrones es Z más 3. ¿Cuánto sale? 49. Concluyo que A más Z es 46. Que A más Z es 46. Eso concluyo. ¿Ok? Profesor, ¿y de qué me va a servir saber A más Z? A mí me están pidiendo A, pero yo no sé Z, porque si yo lo supiera lo reemplazo a yo A, ¿sí o no? Pero yo sí sé cuánto hay una relación entre A y Z también. ¿Qué tal si a estos neutrones yo le doy una ecuación 3? Digo que es 3. Y digo acá. D3. Dos puntos. Neutrones. ¿A qué es igual los neutrones, chicos? Profesor, 16, claro, dice el valor. ¿A qué es igual los neutrones? A menos Z, ¿sí o no? A menos Z. ¿Y cuánto es numéricamente? 16. A esta ecuación le voy a llamar ecuación 4 y a esta de acá ecuación 5. ¿Ya? 4, 5. ¿Ok? Listo. Finalmente, para llegar A, DRE, a la ecuación 4 le voy a sumar la ecuación 5. En la ecuación 4 dice A menos Z igual a 16. La ecuación 5 dice A más Z igual a 46. Hago mi sistema de ecuaciones. Hago la suma. Y resulta que Z se va. Y me da A más A dos veces el valor de A, el número de masa. 16 más 46 ¿Cuánto es? 62. ¿Sí? 7 más 62 se llevó 1, 4, 1, 5 más 1, 6. Y por lo tanto puedo hallar el valor de A. Por lo tanto, ¿Cuánto sale el valor de A? 31. Problema resuelto. Problema de examen de admisión también. Era cuestión de analizar las variantes de las distintas ecuaciones que hemos visto. Comenzando por acá. Anión trivalente menos 3. Con ello hallamos la relación de E con Z la cual vamos a reemplazar acá para hallar la relación entre A y Z. De aquí hallamos otra relación de A y Z. Como tenemos dos variables tenemos que tener dos ecuaciones y hacemos lo que es el sistema de ecuaciones. Si tengo dos variables y dos ecuaciones puedo yo hallar cualquiera de ellas. Poniendo una en función de la otra. En este caso simplemente con sumar ambas ecuaciones se elimina una en las variables halló la otra. ¿Ok? Inclusive este problema me pude haber preguntado también cuánto vale el número atómico. Allá va A, 31, reemplazar en cualquiera de las ecuaciones y ya va a Z o no. Me pudieron haber preguntado cuánto es la suma de los nucleones fundamentales o las partículas elementales, etc. A partir de aquí ya puedo hallar todos los demás valores. Así que era sencillo. Muy bien chicos, vamos a dejar la grabación hasta aquí. Me falta el problema 9 y 10. Voy a borrar el... Termino la grabación y se los mando inmediatamente. Ya junto con la grabación de física que quedó pendiente de ayer y de la semana pasada que ya las tengo listas juntas. Por fin han logrado juntar si ya se ven bien y les mando todo en conjunto. La disculpa del caso por la demora. ¿Ok? Entonces chicos, vayan a almorzar. No sin antes tomar una foto de la última asistencia. Un momentito. No se vayan a mover. Ok. Ok chicos, ya tomé la asistencia. Entonces, estos son los ejercicios. Ahorita les mando la foto y los últimos dos problemas para hacer el video completo. Nos estamos viendo chicos, cuídense. Vayan a almorzar chicos, ya está todo. Cuídense chicos, gracias por la asistencia y por favor participar más. Si no puedo por el micrófono que está mal, que se comprende, escriban por favor en el chat, así como está todo grabado en el chat. Muy bien, Ciara me ha respondido, también. Ciara me ha estado escribiendo, los demás. Dombo, Valeria, Ceballo, y él y participaron. Gary, ¿qué pasó? Ya no participaste. Ya ven daño. Me falta un poquito de su participación. Por favor, más participación en la próxima clase porque si no, la nota va a estar un poquito baja en participación. La idea es que tengas las más altas notas. Esa es la idea, pero va a depender más que todo de tu participación en sí. Ok, chicos, nos estamos viendo. Gracias por su asistencia. Ahorita les subo los videos y las fotos respectivas. Cuídense. Muy bien, problema número nueve. Ya para ir terminando, en el problema número nueve tenemos el siguiente. Dice acá. Dice el problema número nueve. Dice la diferencia de los cuadrados del número de masa atómico y de una, del número de masa a deber de decir y atómico de un átomo es 120. Ahí debería ser masa y atómico. Número de masa y atómico debería decir, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Número de masa, la diferencia de cuadrados. Dice el número atómico es igual a 120. La diferencia de cuadrados. ¿Ok? Calcule el número de electrones. ¿Me están pidiendo el número de electrones? No se sabe. Sí posee seis neutrones y su carga es menos dos. Recuerda que para hallar el número de electrones hay que tener Z menos Q. ¿Ok? Entonces, chicos, de esta diferencia de cuadrados, recordar productos notables, ¿a qué hicimos la diferencia de cuadrados? A la suma por la resta, ¿sí o no? Entonces, A cuadrado menos Z cuadrado será A más Z por A menos Z. Y esto es igual a 120. ¿Ok? 120. ¿Y aquí qué más podemos dar? Ah, mira. N. ¿A qué es igual N? Los neutrones. A menos Z, ¿sí o no? Esto es igual a número de neutrones. Entonces, sería así, ¿no? A más Z por el número de neutrones es igual a 120. A más Z por los neutrones 6 es igual a 120. ¿Cuánto vale entonces A más Z, chicos? 120. Este 6 pasa a dividir 120 entre 6 igual a 20. Ahora, ¿cuánto valdrá este los electrones? Por ahí yo necesito Z. ¿Cómo lo hallaremos? Puedes decir, chicos, si acá tengo A más Z y acá tengo los neutrones en neutrones que es A menos Z que es igual a 6 porque son los neutrones yo puedo hacer la suma de estos dos de estas dos ecuaciones para poder hallar el valor de Z finalmente, ¿no? Pero en este caso al hacer esto A y Z se van A más A 2 veces A es igual a 20 más 6 26 ¿A cuánto vale? 3 Ayendo el valor de A puedo ir al valor de Z ¿sí o no? Entonces Z ¿cuánto vale? Si A más Z es 20 y 3 es A A vale Z vale perdón 7 Está sencillo O si no lo reemplazo acá 13 menos 7 me da 6 Entonces Z vale Z vale 7 Z vale 7 chicos ¿ok? Muy bien chicos entonces con Z vale 7 ya puedo dar el número de electrones Entonces entonces el número de electrones chicos será según la fórmula Z menos Q es decir Z que vale 7 menos Q que vale menos 2 es decir 7 más menos con menos más 2 por lo tanto el número de electrones chicos será 9 9 electrones tiene este problema número 9 problema número 10 acá lo vamos a terminar nos dice lo siguiente la suma de los números de masa de 2 isótopos es 84 2 isótopos es decir que isótopos tienen el mismo Z pero tienen diferentes masas ¿no? A sub 1 A sub 2 listo dice acá la suma de los números de masa de 2 isótopos es 84 es decir A sub 1 más A sub 2 los números de masa es 84 y la suma de sus neutrones neutrones 1 más neutrones 2 es igual a 44 calcule el número atómico del isótopo o sea le están pidiendo Z un problema muy parecido al que vimos e indicamos que Z que es igual a A menos Z como tenemos A y tenemos N hacemos lo siguiente restamos ambas ecuaciones y tendríamos A sub 1 menos neutrones 1 más A sub 2 menos neutrones 2 esto es igual a 84 menos 44 40 pero A sub 1 menos N1 es Z más A sub 2 menos N sub 2 también es Z porque es un isótopo y esto es igual a 40 chicos al ojo Z más Z2Z es igual a 40 por lo tanto y aquí podemos concluir por lo tanto Z cuánto vale A profesor está fácil 20 listo chicos con eso terminamos los problemas muy bien chicos espero sus evaluaciones y sus detenciones si se dan cuenta son tres problemitas para que hagan desarrollo justifico su respuesta por favor y la evaluación son cuatro preguntas que tienen que justificar su desarrollo listo chicos nos estamos viendo gracias por su atención hasta luego vamos a ver vamos a ver